Hola, la clase pasada vimos filtros RLC de tipo pasabajas, que era aún así como este, entonces ya sabemos cómo analizar filtros de este tipo, que tienen componentes inductivos, escapacitivos y resistivos. El día de hoy vamos a ver cómo creamos filtros rechazabanda y rechazabanda utilizando estos componentes. Recordemos que hay dos tipos de configuraciones, las conexiones en donde se colocan dos componentes en serie, bueno los tres componentes en serie, como esta, y otra donde se colocan en paralelo, como la que podemos ver aquí, en este es un pasabajas en serie, fíjense que los componentes están en serie y un pasabajas en paralelo, ahora los componentes, dos de ellos están en paralelo. Vamos a ver cómo diseñamos un pasabanda primero, entonces aquí ya tengo el análisis del circuito, pero lo vamos a repetir para que quede más claro. Este circuito podemos verlo como un divisor de voltaje, donde tiene un inductor, tiene un capacitor y tiene una resistencia y el voltaje de salida lo tomamos acá, tiene una fuente de voltaje y esto va a tierra. Entonces podemos calcular el voltaje de salida con la función o la ecuación o la fórmula básica de un divisor de voltaje, solo que ahora tenemos componentes que almacenan energía o que dependen de la frecuencia. Tomando en consideración eso, y sabiendo que aquí tenemos el voltaje de salida, pues realmente esto es como una impedancia que podemos llamar Z y una resistencia, para que nos quede el divisor. Por tanto, la fórmula para calcular el voltaje de salida de un divisor de voltaje sería la resistencia que está conectada a tierra dividida entre la suma de la resistencia y la impedancia que tenemos acá. Sabemos que Z es igual a la suma de ambas impedancias, la del capacitor y la del inductor, entonces simplemente hay que hacer la suma. Sustituyo aquí, sabemos que X de L o XL más bien es igual a J omega L, depende de la frecuencia y si utilizamos la variable compleja S pues sería SL, y del mismo modo XC es igual a 1 sobre J omega C, que si sustituyo este término por la variable compleja me quedaría 1 sobre SC. Estamos utilizando estos dos para tener menos términos que escribir, nos queda R entonces, R dividido entre R más lo que valga Z, que es la suma de estos dos, es SL más 1 sobre SC. Aquí lo que podemos hacer para simplificar esta fracción es multiplicar ambos términos arriba y abajo por SC. Así no alteramos la igualdad, estamos multiplicando por la unidad, arriba nos queda RSC, que es lo que tenemos aquí, y abajo nos queda RSC, que es este término, RSC, más 1, que es este término, este término con este se elimina y nos queda S cuadrado, LSC, que es lo que tenemos acá. Ahora, si dividimos todo, para dejar sola la S cuadrado, dividimos todo entre LSC, obtendríamos entonces, aquí arriba, al dividir entre LSC, pues la C se va, y nos queda RL, por lo tanto tendríamos S por R sobre L, y abajo nos queda S al cuadrado, más R sobre L por S, más 1 sobre LSC, que es la función de transferencia que tenemos justamente acá, escrita de una mejor manera, esa es la función de transferencia de este filtro, y sabiendo que la función de transferencia de un filtro pasabanda tiene esta forma en general, donde el término que aparece arriba es ωp, o la frecuencia de banda pasante sobre Q, donde Q es el factor de calidad, pues abajo este término y este es igual, por lo tanto es lo mismo acá, y debido a esta fórmula, de hecho aquí debería de tener ωp al cuadrado, pues podemos decir que ωp es igual a 1 sobre LSC, ωp al cuadrado igual a 1 sobre LSC, que es lo que tengo, justamente acá, dos fórmulas que nos van a ayudar a diseñar este tipo de filtros pasabanda, ahora bien, vamos a hacer, vamos a hacer el análisis para el filtro pasabanda de tipo paralelo, donde tenemos dos fuentes paralelas acá, es justamente este que tengo aquí, en este caso, fíjense que lo que cambió es que ahora los componentes L y C están de este lado y la resistencia está al inicio, el análisis sigue siendo lo mismo, tengo una impedancia Z2 y una impedancia Z1 o R, al final aquí sigue siendo un divisor de voltaje, y entonces puedo calcular mi voltaje de salida con una fórmula simple de un divisor de voltaje, que en este caso sería Z2, que es la que está conectada a tierra, dividida entre la suma de ambas impedancias, nuevamente Z2 es el paralelo de XL con XC, realizamos el cálculo de el paralelo de esos dos componentes, tendríamos 1 sobre XL más 1 sobre XC y la inversa de todo eso nos va a dar el valor de Z2, ya sabemos que XL es igual a S por L, entonces tendríamos 1 sobre SL más 1 sobre 1 sobre SC, pues nos queda al final SC, aquí tendríamos 1 sobre 1 sobre SC, eso nos da SC que es lo que estamos colocando acá, y todo eso a la menos 1 para invertirlo, multiplico este término por SC, nos queda S cuadrada por LC que es lo que tengo justo acá, el 1 se queda igual y todo está dividido entre SL, como nos pide la inversa pues realmente invertimos simplemente los numerador y denominador, nos queda SL sobre S cuadrado LC más 1, esto es el valor de Z al cuadrado, ya podemos sustituir entonces en nuestra ecuación de acá, Z2 es todo este término y lo colocamos aquí, SL sobre S cuadrado LC más 1 y abajo nos queda Z1 que sabemos que es R, el término que tenemos aquí, más lo que valga Z2, entonces ponemos R más lo que vale Z2, multiplico este término de aquí abajo por R, entonces nos queda R por LC por S cuadrado, R por 1 pues nos queda R y este término SL sigue igual, ahora todo lo podemos dividir entre el numerador S cuadrado LC más 1, arriba tenemos lo mismo, como estos términos son iguales los podemos eliminar, dado que se van a terminar dividiendo al final y ahora nos queda esta expresión, como siempre queremos dejar sola la S cuadrado, vamos a dividir todo entre RLC, haciendo eso al dividir L entre RLC nos queda 1 sobre RC, que es lo que está aquí, este término ya nos queda solo, aquí teníamos L, L dividido entre RLC nos queda 1 sobre RC, la L se va, y aquí tenemos R dividido entre RLC nos queda 1 sobre LC, esta fórmula, fíjense que es similar a la que teníamos en el otro análisis, vamos a corroborarlo, estamos viendo el pasabanda en paralelo, vamos al pasabanda en serie y nos queda exactamente igual, bueno no exactamente igual, este término si, pero aquí este término de omega sub P sobre Q, ahora depende de R y L, cuando están en serie, cuando están en paralelo, es 1 sobre RC, entonces si hay un pequeño cambio en la función de transferencia, pero utilizando ambos podemos obtener los mismos resultados, como sabemos que la función de transferencia general de un filtro de este tipo, tiene esta forma, eso se mantiene, tanto para, ya sea que esté en paralelo o en serie, la fórmula general sigue siendo la misma, aquí tenemos omega sub P sobre Q, y lo mismo arriba y abajo, y omega sub P al cuadrado, por lo tanto podemos igualar términos y sabemos entonces que omega sub P al cuadrado, aquí me falta un 2, omega sub P al cuadrado es igual al término que tenemos aquí, 1 sobre LC, y omega sub P sobre Q es igual a 1 sobre RC. ¿Qué necesitamos saber antes de empezar a diseñar filtros? Que ese valor de Q, la Q que aparece en la función de transferencia general, nos va a determinar cuál es el ancho de banda de nuestro filtro, fíjense que si tenemos un valor de Q muy grande, nos va a dar una selectividad muy alta, es decir, nuestro filtro pasa banda va a ser algo así, con un pico muy reducido, entonces si tenemos aquí una frecuencia central de 1 kHz, por decir algo, este filtro con una Q muy grande, estamos hablando de una Q tal de 50, pues va a tener una forma así, pero si la Q es pequeña, por ejemplo de 1, el filtro se va a comportar de esta manera, va a ser mucho más ancho y de hecho va a caer antes, es probable que ni llegue a los 0 dB que tenemos aquí, entonces ese factor de Q nos indica cómo se va a comportar el filtro, a mayor sea el valor de Q, el ancho de banda de la banda pasante, es decir, el tanto que permite pasar acá, voy a dibujar aquí con más, un poco más amplio, recuerden que tenemos una banda pasante, desde donde hasta donde empieza a pasar, con una frecuencia 1 y una frecuencia 2, el ancho de banda pasante sería igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, la diferencia de estas dos, quiere decir que si Q es muy grande, este ancho de banda se va a reducir, por lo tanto ya podemos ver que está relacionado Q, está relacionado con el ancho de banda, si aumento Q, el ancho de banda va a ser pequeño, lo que dice aquí, vamos a tener un ancho de banda más pequeño, si Q es más grande, pero también vamos a tener una transición a las bandas de rechazo o las bandas de paro, mucho más rápida, en este caso Q es muy grande y fíjense como del tiempo o del punto donde deja pasar a donde ya no deja pasar, es muy corto la banda de transición, por lo tanto tenemos que jugar con esa relación, ¿qué queremos? que el filtro corte muy rápido o que su ancho de banda sea grande, eso lo vamos a controlar con el valor de Q, así pues la relación entre Q y el ancho de banda está dada por esta fórmula, el ancho de banda es igual a la frecuencia central, que la frecuencia central es siempre donde alcanzamos el punto máximo, donde dejamos pasar la señal sin afectarla mayormente y el ancho de banda, bueno ya sabemos, en este caso está dada por estos términos desde donde hasta donde deja pasar y tiene una atenuación solo de 3 decibels, Q pues lo vamos a controlar dependiendo del valor de nuestros componentes, esta frecuencia central la que queremos que pase mayormente va a estar dada por la fórmula que veíamos, sabemos que la frecuencia central va a ser igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de LC, esto de donde lo sacamos, de que sabemos que omega sub p al cuadrado es igual a 1 sobre LC, por lo tanto si sacamos la raíz de ambos términos tendríamos 1 sobre LC y como omega es igual a 2 pi, pues entonces 2 pi por FP entonces la frecuencia central sería igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de LC, de ahí sacamos esa fórmula y básicamente tenemos todo ahora para empezar a diseñar filtros, pasabandas, vamos a ver un ejemplo de un filtro pasabanda, aquí nos piden, nos piden que calculemos un filtro pasabanda que va a separar las señales de un canal de televisión, los criterios de diseño son los siguientes, necesitamos que la frecuencia portadora o en este caso la frecuencia portadora de ese canal es de 180 MHz, es decir, ese canal está transmitiendo toda su información con una señal portadora, que lo voy a dibujar aquí, muy feo, pero esta es mi señal portadora y se está modulando, ya sea que se module en frecuencia o que se module en amplitud, pero tengo una señal portadora de 180 MHz y me piden que el ancho de banda del filtro sea de 6 MHz, es decir, que deje pasar esta onda con más o menos 3 MHz, dejaría pasar entonces, o tendríamos un filtro más o menos así, con una frecuencia central de 180 MHz y un ancho de banda, aquí donde tenemos los 3 dB, que va a ser de 183 MHz, es decir, los 180 MHz más 3 MHz y de este lado tendríamos 177 MHz, así el ancho de banda sería igual a 183 MHz menos 177 MHz, esto nos da 6 MHz, que es el ancho de banda que nos está pidiendo el filtro, y además nos dice que la resistencia equivalente de Thevenin de la fuente de señal es de 75 ohmios, esto significa que cualquiera que sea la fuente de señal de ese canal de televisión, puede ser la antena o un transmisor, tiene una impedancia de salida que es equivalente a 75 ohms, y a partir de aquí se va a otro lado, pero antes necesitamos ponerle un filtro para que después se vaya al siguiente sistema, tal vez a un amplificador, necesitamos colocar un filtro acá, quiere decir que esta resistencia que tenemos aquí ya la podemos usar para nuestro filtro, como la resistencia está en la entrada, es decir, inmediatamente a la salida de nuestra fuente de señal, nos piden que utilicemos un circuito o una red LC tipo tanque, es decir, tipo tanque se refiere a que vamos a tener un circuito tanque que ya sabemos que es de esta forma, es decir, vamos a tener un filtro pasabanda paralelo o con conexión paralela, lo que estamos buscando entonces es un filtro que va a tener esta forma, vamos a tener un capacitor y vamos a tener un inductor, y esto, esta resistencia es de 75 ohms, necesitamos calcular cuánto va a valer L y cuánto va a valer C, ¿cómo lo hacemos? dado que ya nos están dando el valor de la resistencia, lo que tenemos que calcular primero es el factor de Q, porque nos dan el ancho de banda, entonces tengo el ancho de banda, vamos a colocar aquí la fórmula que nos relaciona esos términos, el ancho de banda es igual a la frecuencia central sobre Q, conozco cuál es mi frecuencia central, son 180 MHz, conozco cuál es el ancho de banda, son 6 MHz, lo que no conozco es Q, entonces simplemente despejamos Q, Q sería igual a la frecuencia central sobre el ancho de banda, como el ancho de banda me lo están dando en Hz y la frecuencia central también en Hz, la podemos colocar directamente así y vamos a colocar 180 MHz divididos entre 6 MHz, eso nos va a dar un valor de Q de 30 unidades, ya tengo el valor de Q, ahora podemos calcular el valor del capacitor a partir de la fórmula siguiente, sabemos que tenemos una fórmula que nos relaciona la frecuencia de banda pasante, en este caso sería la frecuencia central, dividida entre el valor de Q, y eso es igual a RC, ¿de dónde obtuvimos esto? del análisis que teníamos acá, y de esta fórmula, acuérdense igualamos estos términos, con lo que teníamos acá, entonces a partir de ahí, en este caso tendríamos RC, conocemos Q, conocemos ω, sabemos que ω sub 0 va a ser igual a 2π por F sub 0, eso sería igual a 2π, que multiplica a 180 MHz, entonces conocemos este término, conocemos Q, conocemos R, que es de 75 ohms, lo que no conocemos es C, vamos a despejar C, y entonces resulta que tenemos Q sobre ω sub 0, que multiplica a R, vamos a sustituir valores, sabemos que Q vale 30, que ω sub 0 es 2π por 180 MHz, 180 MHz, y está multiplicado por R, que son 75 ohms, eso nos va a dar un valor, de 353.678 pico faradios, pico faradios, ya tenemos el valor entonces, de el capacitor, ahora simplemente nos falta calcular, el valor de la inductancia, aquí entonces nos queda de 353.678 pico faradios, de donde vamos a calcular el valor de L, tenemos la otra relación, que nos dice que la frecuencia central, es igual a 1 sobre LC, lo que obteníamos del análisis que habíamos hecho, y que estábamos colocando aquí, ω sub p al cuadrado, es igual a 1 sobre LC, lo colocamos acá, y nos interesa saber el valor de L, todos los demás los conozco, este lo conozco, y C también lo acabamos de calcular, por lo tanto L va a ser igual, a 1 sobre ω sub 0, por C, sustituimos valores, tendríamos 2 pi por 180 MHz, y eso lo multiplicamos, por el valor del capacitor, 353.678 pico faradios, eso nos va a dar un valor, de inductor, de 2.21 nG, y ya tenemos entonces, los valores de nuestro circuito, 2.21 nG, ahora vamos a, simular este circuito, para ver si realmente está cumpliendo, con lo que esperábamos, ya lo tengo armado acá, aquí está mi circuito, 75 ohms, 2.21 nG, y 353.68 pico faradios, le vamos a colocar, un instrumento, para que nos calcule, el diagrama de Vought, y le vamos a colocar, unos conectores, para no hacer tantos cables, a este le vamos a llamar, voltaje de entrada, y el voltaje de salida, lo sacamos de acá, voltaje de salida, y en el, en el instrumento, para hacer el diagrama de Vought, y le vamos a colocar, esos dos componentes también, el voltaje de entrada, pues lo vamos a colocar aquí, donde dice entrada, y elegimos que es el voltaje de entrada, y el voltaje de salida, de la misma manera, lo colocamos aquí, en la entrada de la señal, que nos va a medir el voltaje de salida, eso lo vamos a colocar así, este punto y este punto, van a ser igual, necesitamos conectar a tierra, algunos componentes, o algunas conexiones, y lo vamos a hacer directamente así, así ya podemos mover nuestro instrumento, sin tener que, afectar los cables, ok, tengo los componentes, tengo el, diagramador de Vought, vamos a simular, y vemos que efectivamente, es un pasabanda, aquí se ve muy, a la derecha, por el rango que tenemos aquí, le vamos a poner, unos 70, megahertz, para que lo aproxime más, a la, son 180, le vamos a poner 300 megahertz, y aquí que empiece, desde unos, 70 megahertz, para ver si nos lo muestra, con más detalle, fue demasiado, le vamos a bajar también aquí, la, amplitud, de diagramador de Vought, y le vamos a poner aquí, un poquito más, aquí ya se ve, un poco más claro, nos vamos a ir, a la frecuencia pico, el valor pico, en el eje vertical, esperaríamos que sea, de 180 megahertz, y lo que observamos, es que es de 181.97 megahertz, en ese punto, tiene una atenuación, de menos 1.5 decibels, esperábamos 0 decibels, realmente no está tan mal, esto puede deberse, muy probablemente, a los decimales, en los valores, de los componentes, en la práctica, pues te va a ser, algo aproximado también, entonces, los resultados que obtenemos aquí, son bastante buenos, muy cerca de 180 megas, y, los menos 1.5 de vez, casi 0, nos interesa ver, el ancho de banda, voy a, buscar el valor, en el cual, la atenuación, sea de menos 3 decibels, fíjense que es, de 177, que es lo que esperábamos, de acuerdo a nuestro, análisis, esperábamos aquí, 177, y del otro lado, 183, vamos a ver, del otro lado, le ponemos aquí, nuevamente, que nos vayamos, a un valor, de menos 3 de vez, y ahora tenemos, 183.098, entonces, este filtro, se comporta de una manera, muy, muy adecuada, conforme a lo que esperábamos, en fase, tenemos aquí, al inicio, un desfasamiento, casi de, 90 grados, y justo a la frecuencia, de corte, o muy cerca de ella, tenemos, un desfasamiento, casi de 0, que es lo que esperamos, porque, esperamos que, en este punto, cuando está dejando pasar la señal, no la desfase, y después, pues podría desfasarla, entonces, eso justamente, es lo que tenemos aquí, aquí, aquí tenemos el diagrama armado, y, ambas, gráficas, que ya les mostré, con los puntos de interés, 177, aquí, puse exactamente, los 180 megas, bueno, este es así, un filtro pasabanda, y podemos hacer el mismo análisis, para diseñar, el filtro, pasabanda, cuando es, una conexión serie, solamente que ahora, cambiaría, la forma de calcular, R y L, tendríamos que calcular L, y no C, primero, porque R ya lo tenemos, ahora vamos a ver, un filtro rechazabanda, rechazabanda, lo que entendemos, es un filtro, lo voy a colocar acá, es un filtro que va a dejar pasar, todas las frecuencias, excepto, cierto rango de frecuencias, es decir, aquí vamos a tener 0 decibel, y, va a dejar pasar la mayoría, excepto, a la frecuencia central, esa frecuencia de interés, es la que queremos eliminar ahora, vamos a realizar, el mismo análisis, ahora tengo aquí, una impedancia, que vamos a llamar Z, sabemos que Z, es igual al paralelo de XL, perdón, no es el paralelo, esto está en serie, es XL más XC, y por lo tanto, eso sería igual a 1 sobre SC, más, SL, aquí está, XC, y XL, voy a simplificar esta fracción, y tendríamos, S cuadrado, por LC, más 1, sobre SC, multiplicando este término por este, y dividiendo todo entre ese término, esa es mi valor de Z, y ya sabemos que el voltaje de salida, con respecto al de entrada, utilizando esto como un divisor de voltaje, sería igual, al valor de Z, lo que tenemos conectado a tierra, entre R más Z, sustituimos valores, y nos queda, el término de Z, que es S al cuadrado, LC más 1, sobre, R más S cuadrado, bueno aquí, se me olvidó ponerle una cosa, este término, lo voy a poner un poco más abajo, Tendríamos entonces, el valor de Z, S cuadrado, LC más 1, sobre SC, dividido entre R, lo que vale Z, S cuadrado, LC más 1, sobre SC, vamos a simplificar, este término S, lo voy a multiplicar por R, nos quedaría entonces, S cuadrado, S cuadrado, LC más 1, sobre SC, que está, siendo dividido por, R, SC, más S cuadrado, LC más 1, sobre SC, estos dos términos de SC, se pueden eliminar, Dado que van a terminar, dividiéndose entre ellos, y nos queda entonces, que el voltaje de salida, con respecto a la entrada, es decir, la función de transferencia, es S cuadrado, LC más 1, sobre, R, pues SC, más S cuadrado, LC más 1, quiero dejar solo, al término que está, al cuadrado, por lo tanto, voy a dividir, arriba y abajo, entre LC, esto me quedaría, S al cuadrado, más 1, sobre LC, que divide a, S al cuadrado, este término, más, RC, entre LC, me queda, R sobre, L, multiplicado por S, más 1, sobre LC, esta, es la función de transferencia, de un filtro, rechaza banda, de este tipo, en forma serial, y es justamente, lo que tengo acá, en una forma más clara, la fórmula general, de un filtro, rechaza banda, es esta, que podemos ver acá, fórmula general, de un filtro, rechaza banda, y al igual, que con el otro filtro, podemos calcular, nuestros, las fórmulas, que nos definen, que me va a determinar, la frecuencia central, y que me va a determinar, el valor de Q, entonces, haciendo, igualando términos, tendríamos que, omega sub P, que en este caso, es la frecuencia central, al cuadrado, va a ser igual, a 1 sobre LC, y, omega sub 0, o la frecuencia central, sobre Q, va a ser igual, a R sobre L, al igual, que con el otro filtro, ya sabemos, esto se sigue manteniendo, sabemos, que el ancho de banda, es igual, a la frecuencia central, sobre Q, eso, se mantiene, para ambos filtros, porque Q, determina, que tan rápido, en el, en el filtro, pasa bandas, nos determina, que tan rápido, sube, y en el rechaza bandas, nos determina, que tan rápido, cae, y ambas atenaciones, en este caso, la atenuación, y el ancho de banda, está determinado por Q, o está relacionado, y en este caso, la no atenuación, y el ancho de banda, también, están determinados por Q, entonces, eso es muy simple de entender, es prácticamente lo mismo, vamos a hacer, ahora un ejemplo, de un filtro rechaza banda, y vamos a tomar, el mismo, ejemplo que teníamos, es decir, los mismos valores, pero ahora, queremos eliminar la señal, no queremos que pase, la de 180, queremos eliminarla, requerimos filtro rechaza banda, para eliminar 180 MHz, frecuencia eliminar, 180 MHz, ancho de banda, 6 MHz, esperamos algo así, con un ancho de banda, acá, de 6 MHz, es decir, estaríamos entre los 177 MHz, y 183 MHz, con una frecuencia central, de 180 MHz, al igual que en el circuito anterior, la resistencia equivalente, de Thevenin, de la fuente de señal, es de 75 ohms, el filtro, lo tenemos acá, lo voy a copiar, y entonces, esto, es lo que tenemos, y es lo que queremos, calcular, o más bien, queremos calcular, el valor de los componentes, este ya lo tenemos, es de 75 ohms, ahora lo que hay que calcular, es el valor, de los otros componentes, vamos a realizar, lo mismo, vamos a colocar, las fórmulas, que ya conocemos, en este caso, voy a copiar, estas fórmulas, para tenerlas aquí, en el ejercicio, ok, y lo primero, que hay que calcular, al igual que con el otro, con el otro circuito, es el valor de Q, me dice aquí, que, la resistencia, bueno, en este caso, yo creo que este no nos va a funcionar, porque, tenemos una, una fuente, y su impedancia de salida, es la, de 75 ohms, 75 ohms, es decir, la resistencia, debe de estar inmediatamente aquí, vamos a ver, si tenemos, si el otro filtro, nos ayuda, y este sí, este rechaza banda, tiene la resistencia al inicio, entonces vamos a usar eso, en vez de usar este, en este caso, nos conviene más, vamos a quitar todo esto, para acoplarnos al circuito que vamos a usar, entonces esto lo eliminamos, podemos colocar aquí, el circuito que vamos a usar, que tiene la resistencia al inicio, y entonces, es un circuito con conexión serie, vamos a colocar, vamos a recuperar las fórmulas, que son estas de acá, entonces vamos a copiar todas esas fórmulas, que nos van a ayudar al diseño de nuestro circuito, de nuestro filtro, igual que en el caso anterior, ahora vamos a determinar, cuál es el factor de, de Q, vamos a utilizar, dado que tenemos, el valor de la resistencia, sabemos que es de 75 ohms, esta la conocemos, es la frecuencia que queremos eliminar, L la desconocemos, hay que fijarlo, entonces vamos a iniciar con esa parte, despejamos de esta fórmula Q, y tendríamos que, R, más bien, va a ser, omega sub 0, por L sobre R, es igual a Q, sustituimos valores, tenemos 2pi por 180 megahertz, multiplicado por un valor de L, que hay que definir nosotros, y lo vamos a dividir, entre 75 ohms, como ya tenemos los valores, del otro circuito, que habíamos calculado, y la frecuencia es la misma, pues vamos a colocar los mismos aquí, 2.21 nano Henry, eso nos daría, bueno, más bien, me equivoqué aquí, porque Q ya lo tenemos, de hecho, estoy haciendo las cosas mal, porque, necesito calcular el valor de Q, a partir de esta, entonces, más bien, partimos de ahí, Q es igual a la frecuencia central, sobre el ancho de banda, que ya lo habíamos hecho, y tendríamos 180 megahertz, dividido entre 6 megahertz, y eso nos da un factor de 30, ahora sí, ya tenemos el factor de Q, tenemos esto, lo que hay que calcular es L, L sería igual, R por Q, sobre omega sub cero, y tendríamos entonces, 75 ohms, que multiplica a 30, y lo dividimos entre 2 pi, por 180 megahertz, vamos a calcular eso, lo voy a calcular, por si nos quedara otra cosa, pero esperamos realmente, los mismos valores, 75 por 30, dividido entre 2, 2 pi, por 180 a la 6, ok, si nos queda diferente, vamos a ver, ahora tenemos, un inductor de, 1.98, microgénteros, tenemos más decimales, 1.98, 9, entonces, lo voy a aproximar, a 1.99 microgénteros, y a partir de esto, vamos a calcular, el valor de C, C, lo podemos calcular, de esta fórmula, que tenemos aquí, y resulta ser, que sería, 1 sobre L, por omega sub 0, al cuadrado, es decir, tendríamos 1, por 1.99 microgénteros, que multiplica, a 180, MHz, al cuadrado, multiplicado, por 2 pi, bueno, ese 2 pi, también está multiplicado, al cuadrado, entonces, lo voy a meter, dentro del paréntesis, y vamos a calcular, ese valor de capacitor, tendríamos 1, sobre, 1.99, a la menos 6, por, 2 pi, por 180, elevado a la 6, y todo ello, al cuadrado, nos da un capacitor, de 392, 0.86, por 10, a la menos, 15, o sea, tendríamos ahí, 0.39, picofarates, esos son los valores, vamos a realizar el circuito, voy a utilizar, este que ya tengo aquí, para no hacer muchos, para que sea más rápido, tengo que conectar, ahora esto en serie, un inductor, y después, un capacitor, lo conectamos, inductor, capacitor, capacitor, capacitor a tierra, y esto directamente, acá, valor de inductor, es de, 1.99 micro, 1.99 micro, y valor del capacitor, 0.392, picofarates, vamos a ver, vamos a ver si, funciona, esto lo vamos a colocar acá, ok, tenemos la conexión, vamos a, graficar nuestro filtro, entonces, si es un rechazabando, vamos a ver, donde encuentra, el punto mínimo, de mínima atenuación, y está justamente, voy a, hacer esto más, pequeño, para que se vea más grande, el efecto, de la atenuación, fíjense, que, el punto mínimo, donde tiene una caída, de menos 20 dB, está muy cercano, a 180 MHz, y vamos a ver, el ancho de banda, donde tiene una caída, de, menos 3 dB, le ponemos, menos 3 dB, y está en 176.12, esperábamos 177, y vamos a ver, los siguientes, menos 3 dB, ahora está en 183.9, y tenemos, menos 3 dB, acá, entonces, dentro de lo, esperado, dentro de la, los cambios que esperamos, por los decimales, que manejamos, el filtro, se está comportando, como esperamos, ahora estamos rechazando, la frecuencia, de 180 MHz, y bueno, así es como, se pueden calcular, estos filtros, como se puede, obtener su función, de transferencia, y a partir de ello, diseñar el filtro, como nosotros lo queramos, este filtro, al tener una Q, de 30, me produjo, un ancho de banda, de 6 MHz, y en este caso, una atenuación, solamente, de menos 20, bueno, les voy a dejar, una tarea, en la sección de tareas, y, si tienen dudas, pues estamos en,